¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube y de Facebook? Aquí Chalupian una vez más con ustedes. Hoy el tema es, ¿qué hacer con los pensamientos? Es decir, siempre se ha oído esto de la mente en blanco, de que no hay que pensar, de que hay que controlar, este tipo de cosas. ¿Qué será de hacer y cómo será para ayudarnos a nosotros mismos en ese sentido? No se lo pierdan. Queridos amigos, lo que queremos decir aquí hoy rápidamente es que hay pensamientos que son positivos aparentemente y hay otros pensamientos que son negativos aparentemente. ¿Por qué los digo así? Decimos así porque siempre tendemos nosotros a querer dar algún tipo de definición o característica a los pensamientos. creemos de alguna manera decir, sí, esto está bueno o sí, esto está malo. Pero lo que sucede por lo general es que muchos esoteristas, entre comillas, lo que quieren hacer es formar un tipo de autocrítica. Pero esto es súper dañino, esto es malo. Lo que hay que hacer es un tipo de autoobservación, no de autocrítica. ¿Por qué? Porque resulta que cuando vienen los pensamientos que uno cree que son, negativos, por ejemplo, nos da algún tipo de envidia. Enseguida viene el autojuicio, el autocrítica y dice, no valgo para nada, yo no puedo esto, qué horror, cómo es que voy a sentir esto de acá, cómo será que me voy a deshacer de este tipo de pensamiento. Y eso no es lo que nosotros queremos hacer. Los pensamientos que decimos, entre comillas, negativos, no son negativos, simplemente son eso, pensamientos. El Dalai Lama sugería un ejercicio muy bueno, en donde él nos decía que debemos mirar a los pensamientos simplemente como nubes, como que si nosotros estuviéramos en un avión y pudiéramos ver las nubes como pasan. No darles una definición, no darles un juicio, no decir es malo o es bueno, simplemente está allí. No conectar emoción a ese pensamiento. El momento en que hacemos eso es el momento en que nos identificamos, entre comillas, con ese pensamiento y ahí es cuando nos puede afectar psicológicamente. Entonces, lo mejor que podemos hacer en cuanto a estos pensamientos que son, entre comillas, malos, es simplemente dejarlos que se manifiesten, dejarlos que estén allí. Hacer un análisis, pero no de crítica, sino más bien decir, ¿por qué es? Por ejemplo, en el caso mío, yo puedo tener envidia. ¿Y por qué será que tengo envidia? Porque quizás alguien que está haciendo lo mismo que hago yo, le está yendo mejor. Y según mi opinión, lo que yo hago está mejor que él. Sin embargo, la otra persona gana más dinero, recibe más aprecio, etc. Entonces, ¿qué hacer ahí en ese caso? Analizar ese sentimiento, analizar esa envidia, esa emoción y tratar de ver qué puede salir de ahí. Y lo que va a salir de ahí, como decíamos en un video anterior, es gratitud. Eso es lo que debe salir. Gratitud de que en realidad podemos, por lo menos, darnos cuenta de que la persona que está mejor que nosotros está allí y podemos aprender de él. Entonces, de esta forma, todos los pensamientos, entre comillas, que son negativos, en realidad esconden algo, entre comillas, positivo adentro. Lo que queremos decir es que no hay en realidad pensamientos ni positivos ni negativos. Lo único que hay es pensamientos. Y eso de poner la mente en blanco es terrible. No se lo debe hacer jamás, ni se lo debe intentar hacer. Lo que hay que hacer es únicamente darse cuenta que los pensamientos no son nosotros. Es decir, los pensamientos están acá y nosotros estamos acá. O sea, somos separados. Nosotros somos los que producimos, los que creamos esos pensamientos. Entonces, así mismo nosotros somos los que podemos analizar, no juzgar, criticarnos a nosotros, que somos los que estamos pensando. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Poco a poco nos vamos haciendo másteres o maestros expertos en cómo pensar correctamente. Todo una vida, como ustedes pueden ver en los videos que hemos hecho, nos han estado manipulando. Entonces, salirnos de esta manipulación cuesta un poco de tiempo. No seamos duros con nosotros mismos. Regocíjese, póngase contento, que usted puede observar sus pensamientos, que usted puede seguir al siguiente nivel, que usted puede sentirse mejor. Tuvo un mal pensamiento, tuvo un poco de orgullo, tuvo un poco de envidia, tuvo un poco de celos. Pues qué bueno que lo logró ver, se dio cuenta y pudo cambiar eso. ¿Cierto? Entonces aquí no creemos en nada de esto del ego, que el ego hay que destruirlo, que el ego hay que transformarlo. Nada. Lo único que hay son pensamientos y formas de pensamiento. Formas que existen dentro de la psiquis, que hay que mejorar. O sea, hay personas, para ir terminando, hay personas que piensan porque ni siquiera se dan cuenta que lo hacen. Y hay otras, en cambio, que están muy en control de sus pensamientos. Y esas son las personas que tienen el éxito. Muchas gracias. No se olvide que este mensaje viene a usted cortesía de la compasión, compasión, compasión. Nos vemos en la próxima. Por favor, deje allí en los comentarios su opinión, qué es lo que podemos hacer para mantener nuestros pensamientos bajo control, para así ayudarnos con nuestras emociones. Por favor, suscríbase, eso nos ayuda muchísimo. También denle like a ese botón, maltrátele a ese botón, que ya no sepa qué hacerse, dé más likes. Por favor, necesitamos eso. Eso nos ayuda muchísimo. Por último, mire este website que está aquí, en donde habla únicamente de buenas noticias. Qué hermoso. Nos vemos en la próxima.